Él es tu amigo y nos encontramos en el Instituto Roosevelt. Te vamos a explicar qué debemos hacer en caso de una emergencia. Para empezar, tengamos presente que en todo momento debemos usar en un lugar visible el carnet institucional o el sticker de visitante. Es importante que si traes vehículo, lo estaciones en el sitio indicado y en reversa. En las instalaciones de nuestro hospital encontraremos puertas de emergencias. Ellas están señalizadas en la parte superior. Además, podremos identificar las rutas de evacuación que están señalizadas por medio de flechas. Ellas nos guiarán al punto de encuentro ubicado en el mirador sede principal y parqueaderos en sede Propase y Soacha. El Instituto Roosevelt cuenta con personal calificado para atender emergencias. Ellos son los brigadistas y están identificados con brazaletes color naranja. En caso de presentarse una emergencia, se anunciará por medio de Perifoneo. Conserva la calma y sigue las instrucciones que escuches. Así debemos actuar en caso de... Mantener la calma es clave en este tipo de emergencia. Debemos refugiarnos en un punto seguro, adoptar una postura en forma fetal, alejarnos de ventanas o elementos que puedan caerse y no ubicarnos debajo de los marcos de las puertas. Es primordial evacuar cuando deje de temblar o cuando el brigadista nos lo indique. Recuerda que este proceso se hace solo por escaleras y rampas, sin usar el ascensor incendio. Si el fuego es pequeño y está sin la capacidad de apagarlo, utiliza el extintor. De lo contrario, ubica a un brigadista o funcionario. En caso de humo, debemos agacharnos, cubrir nuestra boca con un pañuelo y evacuar. Evacuación. Debemos tener en cuenta las rutas de evacuación. Recuerda no correr, siempre transitar por la derecha y por ningún motivo tenemos que detenernos o regresar por objetos personales. Es muy importante escuchar a los brigadistas y evacuar solo cuando ellos lo indiquen. Una vez en el punto de encuentro, debemos quedarnos aquí hasta nuevas instrucciones. Pérdida del paciente. Debemos comunicarse a un brigadista o al guardia de seguridad. A sonadas. Debemos seguir las instrucciones de los brigadistas que se comunicarán por medio de perifoneo y por ningún motivo salir de las instalaciones del hospital. Si observamos una persona u objeto sospechoso como este, debemos notificarlos a un brigadista o guardia de seguridad. Ellos manejarán la situación. Recordemos que la seguridad es compromiso de todos.